Y yo le doy las gracias al Señor por el privilegio que me da en este día a nuestros pastores, verdad que me conceden el privilegio de poder exponer esta palabra gloriosa y decía yo, wow, qué responsabilidad tan grande el tema no, no, le dije Señor pues yo ya sé que otro tema no hay, tenemos que hablar del Cristo resucitado en este día tan especial así que mis hermanos, yo les voy a pedir que nos pongamos de pie y mientras nos estamos poniendo de pie, verdad yo le voy a pedir, verdad que que sea usted alabando el nombre del Señor y que sea usted diciéndole Señor prepara mi corazón para que yo pueda recibir en esta tarde lo que tú tienes para mi vida, me gozo mucho de ver amigos, de ver visitas, de ver personas verdad que hoy en día dijeron voy a ir a la iglesia para ver qué es lo que Dios tiene para mi vida y hay un corito verdad, me encantó que los muchachos agarraron coritos viejos que todos nos sabemos, que todos podemos verdad compartir y alabar en nombre del Señor pero hay un corito y voy a tratar de cantarlo y quiero que me acompañe verdad es uno de aquellos coritos viejos pero se relaciona tanto si hubieran puertorriqueños ya fueran con las maracas y la conga aquí, verdad el Cristo que yo predico ha resucitado por eso es que yo lo siento aquí a mi lado donde está muerte tu aguijón, donde sepulcro tu victoria se no has podido retener al Cristo de la gloria donde está muerte tu aguijón, donde sepulcro tu victoria que no has podido retener al Cristo de la gloria pero el Cristo que yo predico ha resucitado por eso es que yo lo siento aquí a mi lado el Cristo que yo predico ha resucitado por eso es que yo lo siento aquí a mi lado donde está muerte tu aguijón, donde sepulcro tu victoria que no has podido retener al Cristo de la gloria donde está muerte tu aguijón, donde sepulcro tu victoria que no has podido retener al Cristo de la gloria ¡Aleluya! Ese es el Dios que nosotros servimos en esta tarde vamos a hablar de ese maravilloso Jesús le voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 28 y como que le pasé la nota a Rafael porque con esa misma, con ese mismo versículo abrió el servicio ¿verdad? pero yo creo que es voluntad del Señor que lo repitamos y que lo repitamos hermanos hasta que seamos convencidos de que ese Cristo al que usted y yo le servimos no está muerto la tumba está vacía mis hermanos Mateo capítulo 28 leemos las sagradas escrituras desde el verso 1 hasta el 15 pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo venir y ver el lugar donde fue puesto el Señor e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea ahí le veréis y aquí os lo he dicho entonces ella saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos y aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose y abrazaron sus pies y le adoraron entonces Jesús les dijo no temáis id dan las nuevas a mis hermanos para que vaya a Galilea y ahí me verán mientras ellas iban y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido y reunidos con los ancianos y habido consejo dieron mucho dinero a los soldados diciendo decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos y si esto lo oyera el gobernador nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy amén ponga su palabra un momentito en su asiento y vamos a aclamar para que ese Cristo resucitado sea glorificándose en nuestras vidas a través de su palabra Dios Todopoderoso yo sé que tú estás en este lugar Señor yo puedo sentir tu presencia y yo sé que cada uno de los que estamos aquí Señor estamos porque sabemos Dios que en ti hay libertad que en ti hay plenitud y en esta hora Señor yo te pido por aquellos Padre que quizás Señor en su corazón todavía hay dudas Señor de que tú existes o quizás de que te levantaste de los muertos yo te pido Señor que seas tú en esta tarde glorificándote Señor mientras tu palabra es Señor expuesta Señor seas traiendo convicción a sus vidas y tocando Señor esa fibra interna de su corazón y puedas en este día resucitar en sus corazones también en el nombre de Jesús Amén puede sentarse mis hermanos yo sé que en esta tarde también hay amigos así que yo le decía Señor es un tema tan hermoso tan glorioso del que vamos a hablar en esta tarde pero aún en el corazón de muchas personas mis hermanos está la duda de si Cristo realmente resucitó o si solamente ha sido un mito no nos olvidemos de que desde el principio de la creación allá en el huerto del Edén cuando la mujer y el hombre fueron tentados y se dieron al pecado el Señor le da un juicio a la serpiente que en ese momento representaba a Satanás y le dice va a venir uno al cual tú herirás en el carcañal pero él te dirá en la cabeza y mis hermanos yo bendito sea Dios nunca he tenido un encuentro con una víbora pero aquellos que quizás la han tenido porque quizás han nacido en lugares verdad donde las serpientes verdad son comunes o quizás este han ido a pasear a algún lugar sabrán verdad de que con una serpiente no se puede jugar fácilmente verdad y si usted quiere domar una serpiente usted la tiene que agarrar de la cabeza porque si la agarra de la cola que es lo que va a hacer inmediatamente se le va a voltear y lo va a morder verdad por eso el Señor le dijo a Satanás en aquel momento cuando estaba dándole el juicio en el paraíso le dijo va a haber uno al que tú tal vez vas a herir en el carcañal pero él te va a estripar la cabeza diciéndole tu fin viene va a haber uno que te va a vencer mis hermanos como hablábamos en la dominical como lo han dicho tantas personas la resurrección es el supremo milagro del cristianismo es el corazón de nuestra fe si no hubiera pasado mis hermanos el cristianismo fuera solamente un mito fuera solamente una leyenda y los billones de personas que hemos creído los que han muerto creyendo hubieran entonces estado engañados el hecho de que haya ocurrido la resurrección mis hermanos valida completamente la fe cristiana siendo entonces el supremo milagro del cristianismo miren lo que dice el apóstol Pablo en primera de corintios capítulo 15 verso 17 yo creo que Pablo lo estaba resumiendo por todos nosotros primera de corintios 15 17 dice y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados hermano querido si usted no cree en la resurrección de Cristo usted está perdiendo su tiempo en este lugar si usted no cree que Jesús está vivo y está a la par suya en este momento usted está perdiendo su tiempo en este lugar porque entonces todo es una mentira hay personas que hasta el día de hoy no aceptan la resurrección como un hecho verídico y el día de hoy yo quiero hacer algo yo quiero traerlos a ustedes en un juicio secular cuando van están a punto de dictar un veredicto primero traen evidencias primero traen pruebas que apoyen la teoría del abogado o del inocente o del culpable que está frente de esas personas y en esta tarde mis hermanos mis queridos amigos yo quiero que ustedes sean el jurado yo no sé cuántos de ustedes han sido convocados en este país se usa de que todas las personas en cierto momento de su vida tienen que comparecer y ser parte de un jurado donde juntamente con un grupo de personas van a decidir sobre un asunto legal sea que sea dado inocencia o culpabilidad a la persona y en esta tarde cada uno de los que estamos aquí sentados vamos a ser el jurado yo quiero presentar ciertas evidencias delante de este juicio y quiero que usted analice y basado a esas experiencias y tal vez usted no cree en la resurrección de Jesucristo al final de este juicio usted determine si son pruebas y evidencia válida o no la primera evidencia que yo quiero traer delante de este jurado es la tumba vacía la palabra del señor que leímos dice que esa tumba estaba vacía después de que Cristo fue crucificado después de que su cuerpo fue entregado a este varón que se llamaba José de Arimatea dice que él preparó el cuerpo de Jesús lo embalsamó lo puso le puso lienzos o sábanas y lo puso en un sepulcro que él mismo había hecho en una peña quiere decir que era una piedra después de haberlo puesto a Jesús el cuerpo de Jesús sin vida ahí dice que una inmensa roca fue puesta enfrente de ese sepulcro me hubieran prestado la roca que tenían los hermanos porque hubiera sido buena para poner la roca enfrente pero dice que no era una roca cualquiera era una roca que pesaba dos toneladas quiere decir dos mil libras era una roca que no podía ser movida por uno ni dos ni tres hombres tenía que haber sido movida y puesta en ese lugar por un grupo de personas lo que estaban era asegurándose ¿verdad? de que ese sepulcro quedaba bien sellado en el libro de Mateo capítulo 27 verso 66 dice que fueron un paso más allá después de poner esa roca en el verso 66 dice entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia fíjense que a mí siempre me ha dado curiosidad porque en las historias que nos cuentan ¿verdad? o en las películas o en las ilustraciones que nosotros miramos de la tumba de Jesús miramos dos soldados ¿verdad? con minifalda con su lanza uno parado a cada lado de la piedra de la tumba sin embargo yo me puse a averiguar en que de que consistía una guardia romana y según las personas ¿verdad? que estudian la historia dicen que una guardia romana consistía entre 8 a 16 soldados y miren mis hermanos aquellos que quizás conocen un poco de lo que es las fuerzas armadas de Estados Unidos saben de que hay diferentes tipos de soldados ¿verdad? están los del army están los de los de la navy están los los seals ¿verdad? lo que son que son los los seals son quizás uno de los rangos más altos porque son los que mandan cuando hay una misión especial cuando 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 ya no ha podido intervenir ni el army ni 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 la navy ni ha podido intervenir mandan a los seals que son los élite quiere decir los los más especializados en la misión que de cuando cuando fueron a atacar y a capturar a Osama Bin Laden mandaron a los seals eran personas entrenadas específicamente para esta causa fíjense que Pilato tenía demasiado demasiado que arriesgar si algo sucedía con el cuerpo de Jesucristo acuérdense que él había sido el que había dado la orden de que fuera muerto crucificado cuando cuando los sacerdotes se aparecen en ese mismo verso capítulo 27 en el verso 62 dice que los los sacerdotes se presentaron delante de Pilato y diciéndole nos acordamos que este engañador en su momento le dijo a sus discípulos que él se iba a levantar al tercer día te pedimos que nos ayudes y nos apoyes y que pongas una guardia para que velen ese sepulcro no vaya a ser que estos hombres se roben el cuerpo y después anden regando las noticias de que resucitó y el fracaso va a ser aún mayor la conmoción que este hombre ha creado va a ser aún mayor si eso sucede dice que inmediatamente Pilato les dijo ahí está una guardia les estoy diciendo que era como un grupo de 8 o 16 soldados de sus mejores soldados armados preparados adiestrados para la guerra y los pusieron en frente de la tumba tomaron las precauciones que tenían que tomar pero se fueron un paso más allá y sellaron esa piedra no quiere decir hermano yo siempre pensé que le habían puesto cemento alrededor para que no se pudiera abrir era que le ponían el sello romano quería decir entonces que era propiedad del gobierno no podía nadie intervenir o allanar ese lugar porque sobre ellos caía todo el peso de la ley romana entonces ellos toman sus precauciones y a pesar de todas esas precauciones mis hermanos nosotros miramos que cuando esas mujeres se levantaron temprano a embalsamar ese cuerpo a darle la sepultura digna dice la palabra que esa tumba estaba vacía la palabra nos relata como esa tumba tembló a la presencia del Señor cuando desciende Dios el Padre y le ordena verdad al Espíritu al cual Jesucristo había dicho verdad Padre en tus manos encomiendo mi Espíritu cuando una vez más ese Espíritu se incorpora dice la palabra que ese lugar tembló que fue tanto el estruendo que los soldados que habían guardando y resguardando ese lugar quedaron como muertos ellos presenciaron yo me imagino mis hermanos la gloria de Dios que desciende sobre ese lugar yo creo que uno de los testigos más clave que yo puedo presentarle a este jurado en esta tarde es esa tumba vacía si las piedras hablaran verdad diría dirían muchas cosas mis hermanos esa fue una gloriosa escena que presenció esa tumba el Señor le dijo en cierta ocasión cuando los fariseos le dijeron manda que tus discípulos callen porque están diciendo están alabándote como que tú fueras el Mesías prometido el Señor Jesús le dijo si estos hombres callaran las piedras van a tener que hablar yo hubiera deseado hermanos que pudiéramos tener una conversación con esa tumba porque esa tumba tuvo que haber sido conmovida de tal manera en el momento que Jesucristo estaba siendo levantado de los muertos aunque la la tumba vacía es una evidencia muy clave nosotros podemos mirar mis hermanos la reacción de los discípulos de Jesucristo porque acuérdense que después de que Jesucristo es crucificado dice la palabra que los discípulos tenían miedo estas mujeres que fueron a embalsamar el cuerpo la palabra nos habla de ellas más adelante cuando Jesús estaba siendo crucificado dicen que lo miraban de lejos ellos temían por su propia vida porque podían ser también identificados y también castigados por seguir la fe en Jesucristo sin embargo Jesús les había anunciado ya que se iba a levantar al tercer día ellos sabían si lo sabían los sacerdotes si lo sabía Pilato si lo sabían los soldados como no lo iban a saber ellos pero miramos el asombro y la tristeza con la que ellas llegan y miran esa tumba vacía luego van y le cuentan a Juan y le cuentan a Pedro y aquellos vienen corriendo desesperados ellos no venían mis hermanos con la fe de que iban a encontrar un Cristo levantado ellos venían quizás indignados quien les había robado el cuerpo del maestro entonces aunque esta tumba puede ser una evidencia sustancial de la resurrección de Jesucristo no era prueba suficiente para convencer aún a los seguidores de Jesús aunque él les había dicho que se levantaría nosotros podemos mirar por su comportamiento que ellos no lo estaban esperando ellos estaban desesperados ellos estaban angustiados por sus propias vidas tristes porque les habían quitado al maestro ellos necesitaban más evidencias algo que removiera toda duda de sus mentes entonces mis hermanos jurados en esta tarde yo les quiero presentar una segunda evidencia y la palabra nos dice que había una multitud de testigos después de que Jesucristo se levantó de los muertos miramos en el libro de Hechos capítulo 1 y versículo 3 Hechos versículo 1 y capítulo 3 dice la palabra del Señor a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios mis hermanos desde ese momento que esta gente puede mirar a Jesucristo incorporado ellos ya no fueron testigos de Cristo porque dijeron vimos la tumba vacía ellos fueron testigos de Jesucristo porque dijeron vimos a Cristo vivo en el libro de Juan capítulo 20 verso del 19 al 20 nos habla de ese domingo en la noche ya las mujeres habían ido al sepulcro ya le habían dado el mensaje a los discípulos que Jesús les había pedido que le dieran y leemos en Juan capítulo 20 verso 19 al 20 que nos dice cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo paz a vosotros y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor mis hermanos yo creo que el Señor comprendía la incredulidad del ser humano el Señor entendía que para ellos no era suficiente mirar unos lienzos ensangrentados que habían sido dejados en aquel sepulcro abierto el Señor sabía que el ser humano necesitaba evidencia tangible algo que ellos pudieran mirar y tocar y dice la palabra que ellos estaban como dice que estaban con las puertas cerradas porque tenían miedo de los judíos yo me imagino la desesperación de aquellos hombres que habían visto a Jesucristo levantar a otros de los muertos pero quizás en su corazón todavía estaba la duda si el mismo se podía levantar mis hermanos muchas veces hemos estado en la iglesia quizás toda nuestra vida y a lo mejor estamos siguiendo la tradición de nuestros padres o lo que nos nos ha sido enseñado desde pequeños pero es necesario mis hermanos que tengamos un encuentro con Jesucristo como el que tuvieron estos discípulos ellos lo habían visto predicar ellos lo habían visto hacer milagros ellos habían visto al maestro levantar a la hija de Lázaro ellos perdón a la hija de Jairo a Lázaro mismo lo había levantado tres días después de que ya el hombre dice que apestaba es necesario mis hermanos que nosotros no vivamos de lo que nos cuentan de las experiencias de otra persona sino que cada uno de nosotros digamos yo creo en Cristo porque le he visto y quizás no con mis ojos físicos pero lo he visto obrando en mi vida lo he visto obrando en mi familia lo he visto transformando mi casa lo he visto transformando mi vida yo antes vivía sin esperanza yo hoy tengo una razón de vivir gloria a Jesús gracias Señor el Cristo resucitado le dio evidencias de que estaba vivo se le apareció a María Magdalena ese mismo día se le apareció a sus discípulos dice que mientras unos hombres dos hombres iban caminando una noche hablando de los acontecimientos que habían pasado con Jesucristo mismo dice que Jesús se les aparece y empieza a caminar con ellos y empieza a hablarles ellos no se habían dado ni cuenta que era ese Cristo resucitado el que estaba hablándoles hasta después que les empezó a hablar de cosas que sólo él podía saber ellos caeron en cuenta dice que se le apareció a creyentes a no creyentes a gente dura de mente y a gente sensible de corazón varias personas lo vieron en más de una ocasión algunos se les apareció a solas a otros se les apareció en grupos a unos se les apareció de noche a otros se les apareció de día mire lo que dice Pablo en primera de Corintios capítulo 15 capítulo 15 verso 3 al 8 dice Pablo porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí y acordémonos quién era Pablo mis hermanos Pablo nunca nunca caminó con el maestro pero tuvo un encuentro que impactó su vida en aquel camino a Damasco para los que conocen la historia y para los que no la conocen Pablo no era uno de los seguidores de Cristo sino más bien era uno de los opositores de los que quizá dio su voto verdad para que fuera este exterminado todo cristiano él fue uno de los que dio su voto para que el primer mártir Esteban fuera apedreado dice la palabra que tenía tanto poder Pablo que iba con cartas camino a Damasco iba con cartas para que todos los cristianos fueran eliminados y en ese camino Jesús se le aparece y miramos que la vida de Pablo es transformada completamente y aquí lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce después apareció a más de quinientos hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí Pablo estaba hablando no de una tumba vacía él estaba hablando de un Cristo que había aparecido en la escena de su vida cuando él menos lo esperaba Jesús apareció en la escena de la vida de Pablo y lo transformó de tal manera que se volvió uno de los apóstoles más radicales que registran las escrituras yo quiero darles una ilustración en esta tarde yo no sé si ustedes han estado envueltos en algún accidente de carro primero Dios que no pero cuando una persona está envuelta en un accidente de carro viene la policía después de que llega la policía y toma el testimonio de uno toma el testimonio del otro ¿verdad? y si los testimonios se contradicen el policía no puede tomar ni un lado ni el otro sino que dice ambos tuvieron la culpa si hay una persona ¿verdad? que le pregunta usted ¿tiene algún testigo? si es alguien que venía en el carro con usted el policía va a decir pues por supuesto le va a favorecer a él ¿verdad? su versión fuera mejor que fuera un extraño alguien que estaba quizás cruzando la calle o pasando por ese lugar y da testimonio si la persona confirma su versión tiene un poquito más de credibilidad si quizás son dos o tres los que iban por ahí y todos dicen la misma cosa yo creo que su versión de los hechos tiene un poquito más de credibilidad ¿verdad? si quizás hay unos veinte personas en una intersección bien transitada y y vieron y todos dicen y apoyan lo que usted le está diciendo al policía yo creo que el policía se va a inclinar más a su versión de los hechos pero imagínense ustedes que hubieran más de quinientas personas en ese lugar donde sucedió el accidente y todos se ponen en fila para rendir testimonio y todos apoyan su versión ¿qué creen que pasaría? aparte mis hermanos de que se hace un tráfico tremendo ¿verdad? porque ahí están todos parados listos para rendir el testimonio apoyándolo a usted después de las ciento veintinueve horas de testimonio que escribe el policía yo creo que en la mente del policía no cabe ni la menor duda que usted está diciendo la verdad ¿sí o no? así que mis hermanos de la resurrección de Jesucristo no fue uno quizás hubiera sido solamente Juan quizás hubiera sido solamente María Magdalena quizás hubiera sido solamente Pedro los que confirman que Jesucristo había sido resucitado a lo mejor no hubiera sido tan persuasivo si quizás hubiera sido solamente los doce que dijeron si cuando estábamos los doce reunidos Jesús se nos apareció yo creo que quizás no hubiera sido tan creíble pero dice la palabra del Señor que había más de quinientas personas en diferentes lugares y dice que estuvo con ellos por cuarenta días hablándoles de las verdades del reino lo vieron con sus propios ojos aunque aquellos sacerdotes quisieron ocultar la realidad de la crucifixión nunca pudieron explicar que había sucedido entonces con el cuerpo de Cristo si quizás los discípulos se lo hubieran robado hubieran tenido que irlo a enterrar en alguna parte hubieran tenido que haber desaparecido el cuerpo de Jesucristo sin embargo mis hermanos el cuerpo de Jesucristo nunca apareció porque Cristo resucitó gloria a Jesús mis amados hermanos líderes de todas las religiones de este mundo y hay muchas religiones todos han vivido y han muerto y si el día de hoy fuéramos abrir esos sepulcros yo les aseguro que los los huesos de esas personas todavía están en esa tumba porque ninguno de esos líderes puede tener esa 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 queja o esa ninguno de estos líderes puede decir yo me levanté ninguno de ellos puede decir yo estoy vivo como lo puede decir Jesucristo fíjense mis hermanos que cuando muere el presidente Lincoln de este país que fue asesinado mientras él estaba presenciando una obra de teatro lo asesinaron y lo enterraron habían rumores todo el tiempo de que de que el cuerpo de Lincoln había sido este robado a tal punto llegaron los rumores que dice que tuvieron que ir donde estaba enterrado el presidente Lincoln y abrieron esa tumba y ahí estaban los huesos de Lincoln a los 15 años después empezaron otra vez a levantarse los rumores y volvieron y abrieron la tumba y ahí estaban los huesos de Lincoln mis hermanos el único supremo rey que ha tenido la victoria sobre la muerte es nuestro señor Jesucristo aleluya en su segunda carta en su segunda carta el apóstol Pedro segunda de Pedro capítulo uno y versículo dieciséis segunda de Pedro uno dieciséis acordémonos quién era Pedro mis hermanos Pedro era quizás uno de los de los más valientes cuando tenía al maestro a la par era el primero que sacaba la espada y le volaba la oreja a aquellos que querían arrestar al maestro pero también fue aquel que cuando el temor invade su vida su ser cuando se vio con el peligro de muerte fue el primero que negó a Jesucristo pero después de que vio esa tumba vacía y después de que miró al maestro presentándose en varias ocasiones porque la biblia registra que después de su resurrección el señor es cuando le hace ese llamado a Pedro y le dice Pedro me amas después de tres veces Pedro le dice señor tú sabes todas las cosas y sabes que te amo el señor le dice entonces quiero que seas tú el que empieces y que seas esa piedra sobre la cual esta iglesia que está a punto de estallar porque créanme mis hermanos que una vez Jesucristo resucitado el cristianismo estalla no había forma de refutar habían evidencias palpables miren lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 y verso 16 porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad ese Pedro que después que Jesucristo se presenta delante de ellos y reciben ese poder del Espíritu Santo se vuelve uno de los más valientes de los que no le temía la muerte que tenía que hablar de su maestro y este es su primer sermón donde él habla y les dice yo no les estoy hablando de historia les estoy hablando de algo que yo he experimentado en mi vida y fueron multitudes dice la palabra más adelante en ese mismo capítulo que caeron a los pies del Señor a través del mensaje de Pedro pero por si acaso no es suficiente para usted dictar su veredicto que Jesucristo si resucitó yo quiero presentarle una última prueba hoy y esas son las vidas cambiadas las vidas de aquellos que conocieron a Cristo resucitado fueron totalmente transformadas su resurrección es validada por los cambios que vinieron a la vida de sus seguidores San Juan capítulo 20 verso 21 y 22 cuando Jesús está enfrente de sus discípulos que yo me imagino mis hermanos la cara de esos hombres al ver a su maestro una vez más frente a ellos San Juan capítulo 20 verso 21 y 22 entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros como me envió el padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo mis hermanos yo me imagino que esos hombres que en su momento no se avergonzaban de predicar a la par de su maestro ahora dice que estaban bajo llave atemorizados no habían estado a la par del maestro cuando fue arrestado no habían sido valientes para ir a levantar una huelga en aquel patio de Herodes a decir este hombre es justo ellos habían huyido por sus vidas yo me imagino los sentimientos y los pensamientos de ahora mirar al maestro después de haber padecido todo eso pero en vez de confrontarlos quizás por no haberlo defendido o de haber por no haber estado en su tiempo de necesidad Jesús aparece diciéndoles paz a vosotros de la paz que Jesús estaba hablando mis hermanos es esa paz que traspasa quizás todo sentimiento de culpa de temor o de fracaso que había invadido a estos hombres esa paz que el Señor les estaba dando en ese momento era una paz que tranquilizaba su ser su temor mis hermanos fue reemplazado por gozo Pedro pasó de ser un cobarde que negó a Jesús tres veces a ser un hombre fuerte el cual vino a ser un pilar de la iglesia estos hombres ordinarios fueron transformados en una organización misionera la cual mis hermanos ha sido la más exitosa porque gracias a esa organización misionera de estos doce que en su momento se acobardaron hoy estamos usted y yo en este lugar a raíz de esos hombres que fueron transformados a través de la resurrección de Jesucristo que en su momento salieron huyendo por la persecución que había en el cristianismo esa palabra llegó a Guatemala esa palabra llegó a Honduras llegó a Colombia llegó al Salvador llegó a República Dominicana llegó a todas partes mis hermanos bendita sea la gloria de Dios porque hubieron vidas hubieron hombres hubieron mujeres para los cuales la resurrección tuvo un efecto cada uno de ellos mis hermanos no los motivó ir al mundo a proclamar el mensaje de Jesucristo por dinero ni por fama ni por poder eso no era lo que les motivaba lo que motivaba a estos hombres era la transformación que este maestro había hecho en sus vidas cada uno de ellos mis hermanos no dudaron en proclamar esas buenas nuevas en hablarle a las vidas de ese Cristo resucitado no importando si tuvieron que dar sus propias vidas y mirando mis hermanos a cada uno de esos discípulos y como murieron esos hombres que en su momento estaban bajo llave en ese cuarto después de que ese espíritu de Dios viene sobre sus vidas se vuelven valientes Mateo ustedes saben cómo murió Mateo dice que lo mataron en Etiopía Marcos fue arrastrado por las calles hasta que murió Pedro Simón Andrés y Felipe y Felipe fueron crucificados Santiago fue decapitado Bartolomé fue azotado hasta la muerte Tomás fue traspasado con lanzas Esteban fue apedreado Judas le tiraron flechas hasta que murió Pablo fue echado en aceite hirviendo y luego fue decapitado estamos hablando mis hermanos de hombres que velaban por su bienestar que tenían miedo de hablar de su maestro cuando lo vieron cuando vieron las evidencias irrefutables no dudaron en dar aún la vida misma por su fe la resurrección de Cristo no solamente impactó a estas personas su poder transformador sigue transformando desde esa tercera década del primer siglo hasta el siglo 21 billones de personas han escuchado el evangelio de toda raza de toda tribu de toda lengua de toda nacionalidad no importando su nivel de educación o su nivel económico algo que nos une a billones de seguidores de Jesucristo es que él venció la muerte con poder y por esa victoria nosotros tenemos también la promesa de la vida eterna me gustaba lo que cantaban los jóvenes su resurrección es nuestra garantía esa es la garantía del cristiano mis hermanos tienes que creer en esa resurrección tienes que aceptar esa resurrección no como un hecho histórico que esté escrito en un libro que fue escrito hace miles de años esa resurrección sigue efectiva hoy en día ese Cristo resucitado sigue hoy en día aunque nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos físicos yo te aseguro que ese Cristo ha intervenido en tu vida no una sino muchas veces quiero terminar con una ilustración había un niño y esto es algo que realmente pasó estaba en una revista cristiana dice que el pequeño Felipe Felipito no Felipito el pequeño Felipe dice que era un niño que tenía problemas era un niño especial tenía había nacido con el síndrome de Down y asistía a su escuela dominical con todos los demás niños de tercer grado más o menos ocho años los niños como es típico de esa edad los demás niños no lo aceptaban tan fácilmente con sus impedimentos pero gracias a Dios tenía una maestra muy creativa y la maestra buscaba maneras verdad de incluir a Felipe en las actividades para que sus amiguitos o sus compañeros de la clase lo fueran aceptando llegó el domingo de resurrección y dice que la maestra trajo latitas latas vacías y se las dio a cada uno de los niños cada lata con su tapadera se la repartió a cada uno y les dio las siguientes instrucciones como empieza la primavera y todo está naciendo eso es verdad para muchas personas la celebración de Easter empieza la primavera les dijo quiero que vayan después de darle su clasecita les dijo quiero que vayan afuera al patio de la iglesia y que busquen alguna señal de vida de nueva vida y quiero que la traigan con ustedes y las vamos a presentar delante de la clase dice que aquellos niños salieron emocionados con sus latitas vacías y se fueron por el patio de la iglesia a buscar diferentes cosas y regresaron y todos la pusieron encima de una mesa dice que la maestra empezó a abrir una por una las latas y entre esas latas había una flor habían hojas había una mariposa algunos dicen que hasta gusanos trajeron al vestido David a David a David le encantan los gusanos pero dice que abrió una lata y no tenía nada dentro y cuando abrió la lata dice que cada vez que abría latas los niños decían wow wow pero cuando abrió esta lata y la lata no tenía nada dice que Felipe levantó su mano y le dijo esa es la mía y todos los niños verdad como son crueles a veces los niños dice que le dijo que vacía no tiene nada no hiciste no entendiste lo que la maestra dijo que fuéramos a buscar algo que representara nueva vida si si hice mi asignación si hice lo que la maestra me pidió le dijo Felipe acuérdense la tumba de la que ella estaba hablando estaba vacía y eso también representaba nueva vida mis hermanos este niño entendió mucho más claro que todos los niños que intelectualmente estaban cabales o estaban completos entendió el mensaje de esa tumba vacía la nueva vida que empieza para el ser humano para la humanidad entera con el solo hecho de que esa tumba estaba vacía si un niño con necesidades especiales entendió ese mensaje transformador entendió lo que es ese símbolo de la nueva esperanza para la humanidad mis hermanos tú y yo que estamos en este lugar hoy tenemos esa promesa aquellos que hemos conocido a Jesucristo y que le servimos y que vivimos para él sabemos lo que significa tener una nueva vida tener una esperanza vivir aún en medio de la prueba con un gozo sabiendo de que dice la palabra que yo no estoy sola que mayor es el que está en mí y que todo lo puedo en Cristo en ese Cristo vivo que me fortalece aleluya yo te quiero pedir que te pongas sobre tus pies en este momento amigo que estás en este lugar que tal vez no jamás en tu vida has tenido un encuentro con Jesucristo que no se te ha revelado ese Cristo resucitado yo quiero invitarte a que le des una oportunidad cuenta más la historia de este niño Felipe dice que a las semanitas de este acontecimiento el niño murió de una infección que quizás para un niño normal y sano hubiera sido una simple infección y lo hubiera superado el niño muere pero es aquellos mismos niños que lo habían rechazado en su momento dice que cuando vinieron a darle los honores al féretro que estaba en el altar en vez de traer una flor y ponerla sobre el féretro de este niño dice que trajeron latitas vacías diciendo Felipe nos enseñaste una lección tremenda a nuestras vidas la vida nueva es la que se encuentra en Jesús si tú quieres transformar tu vida si tú quieres que tu vida sea transformada de una manera sobrenatural como sucedió a cada uno de estos hombres y de estas mujeres yo te invito dale una oportunidad a Cristo iglesia de Dios vamos a orar y yo te quiero pedir que si tú quieres darle una oportunidad a Cristo en esta tarde seas viniendo al altar yo le pido al pastor que pase por aquí y nos ayude a interceder si tal vez mi hermano tú has estado en la iglesia por muchos años quizá naciste en el evangelio pero no has tenido una experiencia viva con ese caballero de la cruz yo te quiero invitar que pases al frente si tal vez habías perdido el enfoque si tal vez se te había olvidado el poder de esa cruz y mirabas tu vida quizás como derrotada aún estando en la iglesia aún levantando tus manos y adorando el nombre del Señor yo te pido que nos permitas orar por ti mis hermanos la resurrección es verdadera Jesús vive Jesús al día de hoy sigue transformando vidas el día de hoy Jesucristo sigue levantando almas que en su tiempo estaban perdidas que quizás estaban desesperadas que quizás no tenían una razón de vivir que tal vez estaban vacías y sin sentido Jesucristo el día de hoy vive para que tú y yo podamos heredar esa vida eterna Dios Todopoderoso que estás en este lugar yo te doy gracias por ese sacrificio y te doy gracias Señor porque no te quedaste en esa tumba porque conquistaste Señor porque venciste la muerte con poder Dios mío gracias porque yo sé que hoy sirvo a un Cristo vivo no a un Cristo que está crucificado que está clavado en un madero yo sé que el día de hoy yo sirvo a un Cristo que me escucha yo sirvo a un Cristo que me atiende a un Cristo que está pendiente de todas y de cada una de mis necesidades a un Cristo que transforma a un Cristo que da esperanza que trae paz a las vidas que a Él se rinden en esta hora Señor yo te presento a cada persona que esté en este lugar Señor yo sé que hay corazones Señor que hasta este momento Señor han rechazado Señor tu resurrección pero en esta hora Señor traendo Señor evidencias irrefutables como lo dijo Señor Pedro sabemos Dios que tú le levantaste de los muertos y que al tercer día Señor fue la victoria más grande de la humanidad se selló Señor ese pacto Señor de reconciliación para el mundo gracias Señor porque nos amaste tanto gracias porque tu amor fue grande Señor para nuestras vidas gracias por ese sacrificio Jesús te damos gloria y te damos honra gracias Señor digno eres Jesús Aleluya vamos muchachos vamos su iglesia vamos a adorar al Señor Él se ha movido de una manera muy especial en este servicio yo sé que usted lo ha sentido allí yo sé que la palabra le ha llegado a su corazón sé que ha tocado su vida sé que le ha dado esperanza creo creo que le he dado vida en este día pero este es el día que tienes que tomar la palabra que tienes que correr al que resucitó entre los muertos y nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos de nuestros pecados quiero pedirte que le levante las manos que lo exaltes y si tienes cargas con las cuales no puedes en este día que corras a Él Él es tu resurrección Él es nuestra vida vamos corre a Cristo y dale Señor gracias por salvarme gracias por sanarme gracias por darme la libertad de la cual gozo hoy ahí donde está Dios se te invitando Él te está esperando gracias muchas gracias Señor gracias mi Señor Jesús has tomado en tus brazos y me has dado salvación de tu amor has derramado mi corazón sabes que no puedes con eso pero Cristo si puede no sabré agradecerte lo que has hecho por mí solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias muchas gracias 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 Señor y gracias mi Señor Jesús y gracias muchas gracias Señor y gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? Denle ese aplauso al héroe de nuestra fe. Denle ese aplauso fuerte al Cristo que se levantó dentro de los muertos y que ahora vive. Y que porque Él vive, nosotros vivimos. Vamos fuerte, 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 fuerte ese aplauso a Cristo. Esta iglesia le aplaude al Señor en esta tarde. Dice, sí Señor, reciba Señor la gratitud de cada uno de nosotros, sus hijos. Gracias Señor. Levante las manos al Señor. Esto no se ha terminado. El Señor quiere abrazarte de una manera muy especial. Todo eso lo ha hecho por ti, lo ha hecho por mí. Para que nosotros seamos sanos, para que nosotros disfrutemos de su paz, para que nosotros vivamos en armonía, para que tengamos esperanza de que si morimos, para Él morimos. Y de que si vivimos, para Él vivimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Vamos, déjate tocarte por el Espíritu Santo. Yo siento algo tan especial que ha quedado aquí, que está aquí. Está por ti. Está por ti, amado hermano. Cógelo, tómalo. Es la mejor parte que Dios te está dando en este momento. Ponte tu mano ahí sobre la área que has estado afectado. No tengas miedo, no importa si el otro no cree. Tú ponte la mano ahí. Ponte la mano ahí en el nombre de Jesús y comienza a hablarle a esa área y decirle, por su llaga yo he sido curado. Por su llaga yo he sido sanado. Y si has tenido muchas luchas en este día, en esta semana, dile a esas luchas llegó tu fin. Porque el Señor me ha dado el triunfo, me ha dado la victoria en este día. Dile a la duda, duda te vas, porque hoy he escuchado palabra de Dios. Hoy he escuchado que el Cristo, el Redentor de mi vida, de mi alma, se ha levantado entre los muertos y me ha dado vida y vida en abundancia. Sí, Señor, llene esa vida necesitada de su presencia. Sane ese cuerpo afectado de salud. Devuélvale, Señor, la salud. Dele a ese corazón desesperanzado, fe, amor y paz. Gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Aleluya. Vamos a cantar ya al Rey. Vamos a cantar ya al Rey en este día. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. a phósob. Aplausos Aplausos Gracias.